Hoy, 14 de diciembre del 2017, quiero compartir con ustedes la Palabra de Dios para mí. ¿Cuál Dios? El Creador del cielo y la tierra y todo lo que ella contiene. ¿Dónde encuentra su Palabra? En un libro que no ha podido ser destruido a través de los siglos. Hoy, la Palabra de Dios para mí está en Ajeo y voy a empezar a leer desde el versículo 3. Así es como Yahvé habló por medio del profeta Ajeo y les dijo, ¿Cómo es posible que ustedes se queden en sus casas bien construidas mientras esta casa es un montón de escombros? Pues bien, Yahvé de los ejércitos les dice, examinen cómo van sus asuntos. Ustedes han sembrado mucho pero han cosechado poco, han comido pero se han quedado con hambre, han bebido pero han seguido con sed, se han vestido pero no estaban bien abrigados. Y el obrero pone el dinero que ha ganado en un bolsillo roto. Pero piensen en lo que hacen, vayan al monte a buscar madera y reconstruyan la casa. Con eso yo seré feliz y me sentiré muy honrado a la vez. Dice Yahvé, ustedes esperaban mucho y lo que amontonaron es poco. Pues yo lo he soplado. Lo que yo entiendo es que vivimos en casas hechas de material, casas lindas pero nuestro cuerpo enfermo. Nuestra verdadera casa, casa templo del espíritu. Nuestro cuerpo que es el único que tenemos para transportarnos y vivir en el planeta Tierra. Bienvenidos a mi proyecto de vida, caras radiantes, el arte de estar vivo. Vamos a ir a buscar madera para reconstruir el templo. Significa buscar los ingredientes que nos llevan a la salud, la paz y el gozo para compartirlo con nuestros familiares, amigos, con los hijos y los hijos de los hijos. Bienvenidos a la Fundación Caras Radiantes. Gracias por estar ahí. Haz parte de ella. Escríbenos a magnoliacarasradiantes.com Decido.